¿Sabe que nosotros trabajamos con ellos y ellos nos dan los espacios? No, es ella. ¿A cuántas personas les vendió el espacio? Un montón. Hay una señora que dice que le vendió la cantina en 20 mil personas. A esta doña Gloria. Ay, que me lo dijo el de la superior. Y a mí yo le di 7 mil pesos. Me dijo, me iba a dar 3, ¿cómo se llama? 3 lotes. Me pidió 10 mil 500 por cada lote. Total, le di 20 mil 200. De hecho, voy a ir a la judicial a demandar. Todavía no ha demandado. No vamos a demandar porque nos da ella vueltas. Que ahorita le van a resolver y no es cierto, ya no tiene espacios. Por si por sillas, ni por ventas de cerveza. Vendió 3 espacios para sillas y 3 estanes. Trata de proceder, procedemos porque es un dinero igual. ¿Van a demandar penalmente? Penalmente si se puede decir. ¿Cuánto dinero le dio usted? 6 mil 500. ¿Por qué espacios? Por un estampo. ¿Un estampo? 1 mil 500 para lo del Sao de Bajo.